Llegado el momento El tribunal ha decidido darle 48 horas al capitán de las cobras para escoger una leona para que pase a su equipo La voz dice que harán justicia El tribunal Bien Damos pase al tribunal Buenas tardes señores del tribunal Buenas tardes señores del tribunal Bienvenidos a Hecho Guerra Buenas tardes Buenas tardes señores conductores Buenas tardes equipo de reuniones equipo de las cobras Somos oídos Estamos prestos al comunicado que usted nos tenga que decir Adelante por favor con el comunicado El tribunal ha decidido lo siguiente Ante la evidente ausencia del señor Yaco Esquenaz La capitanía del equipo de los leones será otorgada al señor Guti Carrera hasta que el mismo señor Yaco se reintegre al gerardo Mientras tanto le pedimos al señor Guti Carrera que se acerque al centro del estudio y reciba la banda del capitán del equipo de los leones Suerte señor Carrera Gracias señor Tribunal Guti Carrera se acerca al centro del escenario y tienes que ponerte la banda del capitán Guti Tú sabes lo que ha pasado ayer y realmente el retiro de Yaco Esquenaz no es justificado Acá ya no hay la lealtad ya no existe esto ya no Necesitamos un capitán y necesitamos un capitán de verdad las 24 horas del día las 24 horas del día así que yo te pido por favor el compromiso de colocarte la banda del capitán a nosotros a la gente les ha parecido que tú eres la persona idónea por tu forma de ser por tu actitud en fin muy bien ¿Tienes algo que agregar? Sí lo que tengo que decir es que yo voy a aceptar esa capitanía porque nuestro equipo ahorita necesita esa imagen pero esa capitanía la voy a tener hasta que venga el verdadero capitán me parece correcto no sabemos si regresará Yaco Esquenaz o no regresará Yaco Esquenaz no lo sabemos mientras tanto la banda de capitán y el nuevo capitán de su exguerra de los leones es Guti Carrera un aplauso para Ulta con la responsabilidad que eso merece es difícil para ellos y entendemos también que de alguna manera se sientan solidarios con con Yaco solidarios con Yaco pero el barco el barco tiene que tener un capitán exactamente el barco tiene que tener un capitán y el capitán Eres tú Guti Carrera Así que a ponerle fuerza y a ponerle ganas a no venir a bajonearse con esta situación por favor a ponerse bien la camiseta amarilla y a comportarse como leones por favor ¡Gracias!